En el día de hoy hablaremos del interés de Boca por Franco Servi del Benfica, el que pasó por Rosario Central. La dura crítica de un histórico a los jugadores del Ceneise. Apareció de Rossi, River fue elegido como favorito ante Cruzeiro. Además comentaremos el último deseo de BKSS, cómo está Racing después de quedar afuera en la Copa Argentina, la decisión de Benedetto que hizo enojar a Boca y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y estamos acá en un nuevo video. Antes que nada les quiero desear una feliz semana a todos y qué semana que se viene en el fútbol, ¿no? Vuelven a Libertadores, vuelven a Superliga, vuelven las emociones y la adrenalina del fútbol. Donde en este canal vamos a intentar mantenerte informados y vivir juntos el fútbol día a día. Y para vos, ¿cuál es el partido más importante de esta semana? Antes de arrancar con el video de hoy que se viene cargado de información donde hay nuevos rumores, ya van a ver en un rato, quiero invitarte a vos, si sos nuevo, a sumarte a esta gran comunidad del fútbol donde estamos a menos de 10.000 personas, de llegar a los 400.000 suscriptores. En una comunidad donde vivimos el fútbol y la vida, día a día, donde todos los días hay un video nuevo para debatir. Sin más decir, mi nombre es Joaco y vamos con el video de hoy. Antes de empezar el video, quiero agradecerles a OneFootball por mantenerme informado de mis clubes favoritos del fútbol y gracias a ellos no me pierdo un solo resultado. Gracias a su actualización a tiempo real sobre cómo van los partidos más importantes del día. Si te la querés descargar, el link está en la descripción. Ahora sí, vamos con el video de hoy. Empecemos hablando de la Superliga, que como comentamos días atrás, estaba con un par de problemas con el reglamento y sobre todo los descensos y el promedio. Aparentemente confirmarán el miércoles que serán 3 los descensos en las próximas 4 temporadas hasta llegar a 20 equipos. ¿Para vos está bien esto o crees que es injusto? Lo que fue injusto para muchos hinchas de Racing fue su amargo debut en Copa Argentina, quedándose afuera con Boca Unidos del Federal A, en un encuentro con una cancha en muy malas condiciones, donde la academia generó chances pero no pudo concretarlas. Y por penales, los de corrientes eliminaron al último campeón de la Superliga. Y con esto sigue una dura estadística para el Chacho Coudet. De las 6 definiciones mano a mano que jugó con Racing, perdió 5. Durísimo. Mientras que Licha López declaraba aún más duro. Nos toca quedar afuera en el primer partido. Y eso provoca desilusión, bronca. Asumo el fracaso de Copa Argentina nuevamente. Y ahora la academia tendrá que levantar rápidamente cabeza y pensar solamente en la Superliga como única y principal competencia. Hay gente que dice no hay mal que por bien no venga. ¿Para vos le servirá esto a Racing para sacar ventaja frente a los otros clubes que juegan más de una competición? Y con respecto a los otros clubes, debemos hablar del más movido. Que sigue siendo Boca, que de cara al partido en Brasil contra Paranaense, que por cierto viene de ganar 4 a 0 en el torneo local, Sebastián Villa es duda por un golpe que sufrió en el último entrenamiento. Alfaro piensa en Capaldo como alternativa, pero esperará hasta última hora al colombiano. Mientras que Benedetto, que ya es una baja confirmada, se quedó en Argentina por una supuesta lesión, algo que molestó mucho a los hinchas, que pensaban contar con él en este importante encuentro. Se sabe que los días del Pipa ya están contados. Su cabeza está en el Olympic de Marsella. Y parece que quiere cuidarse para llegar de la mejor manera a Europa. ¿Para vos está bien la decisión de Benedetto de priorizar Europa antes que Boca? ¿Qué opinás vos? El que lo criticó a él y a otros jugadores fue Vicente Pernilla, el defensor que defendió con alma y vida a Boca por 9 años en la década de los 70, ganando 6 títulos. Un poco el dolor de que en algún momento se besan la camiseta cuando hacen un gol y bueno, gesticulos con todo ese tema de la gente y después cuando económicamente le conviene otra cosa, se dan. Entonces ese es el problema que me da la sensación que Boca tiene que solucionar. Pero además habló de Daniel Ederossi y Tevez. El tema de Rossi es una persona de 35 años que no lo he seguido mucho, sé que juega un poco ahí de contención, que por su condición de juego tiene personalidad, tiene carácter, tiene amor propio, tiene orgullo, es campeón. Y quiere jugar en Boca, no me parece mal. Pero a los 35 años yo en lo personal no me fijaría en ese jugador, sino en otro que tenga las mismas características, sea mucho más joven. Y que en realidad, ayer lo vi en una nota al presidente del club diciendo que mucho tiene que ver de traerlo por el tema que dijo que él dejo a la Boca. Y bueno, si es por eso va a tener que traer muchos jugadores, porque quién no va a querer jugar en Boca. De ahí a que lo sientan es muy diferente. A ver, lo de Rossi no viene ni por plata, ni por prestigio. Mira porque tiene ganas de sacarse el gusto de jugar con la camiseta de Boca. Sí. Y eso no es suficiente para ponerte en la camiseta de Boca. Entonces, si vos tenés un jugador que porque dice que tiene ganas de jugar, porque salió campeón de equipo, pero no lo dijo a los 28 años, que era lo que vos decís, está ganando mucho dinero en Europa y no le interesa a Boca. No le interesa a un club de Sudamérica. Carlitos TV se fue de Boca hace dos años, ¿verdad? Sí. Sí, y fue a jugar por un dinero importante afuera. A China, sí. Al año se cansó y dijo que quería jugar en Boca y vino a jugar en Boca. Es como que los jugadores determinan cuándo se van y cuándo vienen. Y Boca es muy grande para que un jugador haga eso. Boca es muy grande. Yo soy presidente de Boca y un jugador se va y pide irse para mejorar económicamente, cosas que no me parecen mal, que se vaya, pero a Boca no viene mal. ¿Vos estás de acuerdo con lo que dice el Tano? Y siguiendo con sus fichajes, con el estelar Daniele De Rossi, que por cierto se lo vio entrenando en Acuasparta, un pequeño pueblo ubicado en la región de Umbria, lugar que eligió el italiano para ponerse a punto para su regreso a las canchas. Pero, ¿cuándo viene? Bueno, estiman que el volante viajará el miércoles a las 21.45 desde Roma para llegar a Buenos Aires a las 6.50 del jueves. Igualmente, su llegada estaba prevista para este domingo, pero desde Boca le pidieron esperar unos días para no desconcentrar la atención al equipo de cara a la ida de los octavos de final. De Rossi firmaría contrato por una temporada con cláusula para irse, si quiere, en enero. Pero De Rossi no sería el único que se sumaría, porque medios europeos contaron que Boca volvió a hablar con el Benfica tras negociar por el Toto Salvio, esta vez interesado para llevarse también a Franco Servi, sin tanto lugar en los planes del actual técnico, donde Boca pidió llevárselo a préstamo por una temporada. Pero, ¿por qué Servi? Bueno, principalmente por su buen pie, su visión de juego, su desempeño individual y su buena pegada. Se sabe que Alfaro quiere más juego en el equipo y Servi podría ser fundamental en la creación de jugadas. Aún así, el Ceneice no es el único interesado, porque la Atalanta de Italia también lo quiere para reforzar el plantel de cara a la próxima Champions. El tema es que Servi tiene una cláusula de 80 millones de euros, por lo que difícilmente alguien quiera pagar su precio con los pocos minutos que cuenta en Benfica. ¿Vos pensás que puede llegar? ¿Es necesario? ¿O pensás que su llegada es puro humo? Y bueno, y ya cerrando el tema Boca, ¿cómo crees que le vaya contra Atlético Paranaense? Pasemos ahora a otro club argentino, independiente, que en la previa del Cruzeiro River, piensan reunirse con los dirigentes del equipo brasilero para cerrar la negociación por el mediocampista Lucas Romero. Un pase que parece casi cerrado, y con él cumplirían el último deseo de BKCC en este mercado de pases. Y siguiendo con la previa del partido entre Cruzeiro y River en el Monumental, por datos y estadísticas, posicionaron a River como favorito a ganar la serie. Hay que tener en cuenta que Cruzeiro pierde a Fred y Rodriguinho, dos de sus figuras, por lesión. Y por más que clasificaron primeros en su grupo con 15 puntos, su presente viene en caída libre, donde apenas por un punto, por uno solo, se están salvando de la zona del descenso en el torneo local. Y el equipo no gana desde hace ya 9 partidos. Además, institucionalmente, cuentan con una dura crisis económica, y un problema legal por lavado de dinero, que podría causar que le quiten puntos en el torneo, y hacerlo descender a la segunda división. Y con todo este panorama, especulan que River es favorito a quedarse con el triunfo. Pero no hay que olvidarse, que el millonario desde el partido de Recopa, el 30 de mayo, hasta hoy, solo jugó 3 partidos. Dos amistosos y los 16avos de Copa Argentina, donde pasó por penales, y se notó en ese partido, una gran falta de ritmo en algunos jugadores. Además, que cuentan con la posible baja de Lucas Prato, su goleador que se agigante en citas internacionales. Aún así, los partidos, sin tanta especulación, se ganan en la cancha. ¿Y vos qué creés que pase? ¿Cómo decís que salga el partido? ¿Ganará River o pasará Cruzeiro? Y con esto cerramos el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido para informarse un poco cómo se está moviendo el fútbol en Argentina. Y lo que importa, como siempre realmente en este video, es vos. ¿Vos qué opinás? ¿Cómo lo ves a Racing? ¿Se podrá levantar? ¿Podrá repetir la Superliga? ¿Y a Boca? ¿Cómo creés que le vaya? ¿Servirán todos los refuerzos que trajo? Mientras que River, ¿Pensás que podrá ganar mañana contra Cruzeiro y quedarse con esta Libertadores? Decímelo aquí en la caja de comentarios, tu lugar del debate, donde no puede faltar tu opinión, o si no, tu me gusta, a un comentario que te haya parecido gracioso, interesante, o con el que vos te sientás identificado. Y tampoco te olvides de apoyar esta comunidad suscribiéndote o compartiendo este canal o este video con un amigo. Así seguimos creciendo juntos en esta gran comunidad del fútbol. Y ahora me voy despidiendo. Mi nombre es Joaco, espero que tengan un buen lunes y nosotros nos estamos viendo mañana en un gran día de Libertadores. Nos vemos y chau. ¡Suscríbete al canal!